El planeador Así lo tienes que hacer Siempre me arma para esta hora, ¿viste el sol? Si Si, pero ya fue el... Yo ahora le voy a pegar un bolito a este Y chopino Si, en un rato nos vamos porque viene ya El frio nos va a matar Che, vos decís que primero le ponga una 9.4 des a ver que hace Gabriel? Igual cambiar el motor, si podes cambiar el motor mejor Si Y hago todo nuevo Si Va a mejorar un montón Si, va mejor Va? ¡Vamos! 3, 4, 1 y la observación es más por eso mirá, yo la tengo 12 12,5 ya la puede volar pero vos la tenés 11 muy baja la tenés este va a hacer un vuelo más esta volando bien este pero son rabiosos los aviones tendés a hacer esto y esto ya hace rato que no le doy al simulador un simulador bien, perfecto bien, perfecto